el día 31 de diciembre del año 2021 se reunió la asociación cultural yoruba de cuba para llevar a cabo la ceremonia de o tumba guá es decir la letra del año para su país y el mundo del año 2022 siendo revelado el signo de ifá babayogbe bienvenidos a nuestro canal ocha e ifá el día de hoy estaremos realizando un análisis de las predicciones y recomendaciones de ifá para el año 2022 signos que rigen el año 2022 babayogbe obundalabiote o funnagbe estos signos vienen reflejados en iré haricú yale eléso dudugua es decir bienestar de salud firme al pie de dudugua obras prescritas en la adivinación onishe alakdimu xinchin aochun ofrecerle el platillo tradicional aochun preparado con huevos revueltos con camarones verdolaga o berro egboni y fa a cucó meiji es decir dos gallos porrón granada bandera blanca y bandera negra agua de oloku mangle rojo y arrecife judía y pescado ahumado maíz tostado un coco dos velas aguardiente y miel el bode santeros a cucó o can es decir un gallo arrecife una esponja agua de mar cuñequito macho y hembra trampa flecha una casita un coco dos velas miel judía y pescado humado también maíz tostado la bandera de este año es completamente blanca haciendo un llamado a la pureza la tranquilidad y la paz según la letra del año 2022 eso patala el que regirá por los próximos 12 meses en él debemos enfocar nuestra fe sobre todo en situaciones de enfermedad él será quien nos dé ese aliento y la fortaleza en momentos de necesidad está acompañado por oshan la oricha de la pureza esta es una dupla celestial la cual nos recomienda llevar una vida tranquila con rectitud y basándonos en códigos éticos y morales análisis y consejos de la letra del año y fa habla de cosas que comienzan durante el año 2022 debido a que todo empieza en este auto babayogbe es el primer óptimo de ifa de hecho es el más importante en nuestra cultura hormila hace referencia mediante esta divinación que se debe atender todos los aspectos de la vida bien sea físico espiritual o emocional este óptimo baguá nos invita a la reflexión de sobre el significado de la unidad señala el principio de toda existencia la presencia del bien y también del mal el surgimiento de las buenas ideas y también de las malas ideas esta letra nos señala que es necesario estar atentos a ori es decir la cabeza se recomienda realizar refrescamientos mediante rogaciones de cabeza que nos ayudarán a tener un claro panorama de lo que realmente queremos en nuestras vidas es un año en el que resulta fundamental escuchar los consejos de nuestros mayores para afrontar la vida con una perspectiva más tranquila debido a que la soberbia nos puede llevar al fracaso se hace necesario mantenerse constante en la realización de los voces y contar siempre con la aprobación de ifa orumila nos revela una importante enseñanza para la convivencia durante este año a través de este óptimo ya que el yokwe en el cielo no era el mayor de los meji como la gran mayoría creía sin embargo es debido a su inteligencia que se convierte en el líder de los apóstoles de ifa aquí en la tierra la inteligencia bien aplicada es la que nos llevará al éxito y a posicionarnos durante este año un refrán muy importante de esta letra es que la cabeza dirige al cuerpo es decir que nuestro cerebro es el encargado de coordinar que todos nuestros órganos funcionen de manera correcta más allá de eso la reflexión a la que nos invita y fa explica que un liderazgo natural prevalece sobre la fuerza física o en su defecto sobre el mal dice y fa que este es un año en el que todos los equilibrios son de vital importancia si la mente del cuerpo están en perfecta armonía se podrán alcanzar todas las cosas buenas de la vida hay que sacar el mayor provecho de las habilidades y destrezas propias de cada ser humano para encontrar el éxito en los objetivos todo es posible y todo es alcanzable en este signo si ori está completamente alineado con nuestro ángel de la guarda por lo tanto si nuestro cuerpo no está en equilibrio con nuestro origen o si no estamos alineados correctamente con nuestro ángel de la guarda el año podría estar lleno de grandes dificultades durante este ciclo que comienza es indispensable evitar o corregir sentimientos y actitudes que nos provoquen intranquilidad debemos despojarnos de la arrogancia los celos y de toda distorsión en los diversos aspectos de nuestras vidas y fa nos invita a ser organizados y cautelosos con nuestros asuntos desde el principio del año para tener un buen final del mismo es el momento propicio para desarrollar el buen carácter ya que esto será lo que nos llevará a encontrar nuestro camino correcto en la vida y fa manifiesta que es un año en el que debe prevalecer el razonamiento y la inteligencia por encima de las acciones basadas en la emoción el intelecto la inteligencia o el cerebro son los que deben guiar el desenvolvimiento de las personas y no los sentimientos o el corazón esto permitirá tomar las acciones más apropiadas para alcanzar los objetivos personales o generales es por ello que y fa recomienda disminuir las sensaciones emociones emociones pensamientos o reacciones que conllevan a situaciones de autodefensa es decir las expresiones en las que el yo emocional está abrumado y lleno de ira miedo o rabia y fa recomienda que debemos hacer el bien sin esperar nada a cambio pero también hace referencia sobre dar y recibir sabemos que dar una ayuda sin esperar algo a cambio es muy favorable sin embargo esta adivinación nos exige un equilibrio retroactivo entre el dar y recibir para evitar que algunas personas puedan aprovecharse en nuestras habilidades físicas o emocionales la letra del año 2022 advierte que la arrogancia y el mal carácter son aspectos negativos que podrán entropecer el camino bienaventurado durante este año es necesario evitar contraer deudas porque podrían provocar considerables contratiempos un valor que debe promenar durante este año es la honestidad y fa resalta que se debe ser honesto con el entorno pero sobre todo ser honesto con nosotros mismos manteniendo nuestra individualidad socializando con el medio que nos rodea pero sin perdernos en el ego y la arrogancia lo cual nos fomentará un buen vivir predicciones en el aspecto económico el job ve como la letra del año nos revela que el orden y la organización son fundamentales en todos los aspectos cotidianos escuchar los consejos de nuestros mayores de los orichas y sobre todo de ifa es lo que nos llevará al éxito y nos ayudará a que se materialice todo aquello que deseamos y tenemos en nuestra mente y fa pronostica cambios y renovación general en el entorno laboral y en los negocios este es un signo que anuncia logros de posición y jerarquía para las personas que utilizan un código de conducta adecuado siempre y cuando se eviten actitudes como el sarcasmo la arrogancia y sobre todo la discriminación a personas menos afortunadas de esta manera se obtendrá el iré que las deidades envían a nuestras vidas hormila dice que el éxito no se espera ni se exige el éxito hay que forjarlo diariamente este signo nos invita a ser vigorosos en actividades que nos competen al igual que analizar y preguntar a ifa siempre que se necesite tomar alguna decisión importante con respecto a la salud el octum bagua de este año 2022 recomienda resguardar la salud mental los pensamientos deben estar bien centrados para evitar el desequilibrio del funcionamiento corporal y fa predice que las personas vivirán gozando de buena salud con la condición de que se cuiden y mantengan buenos hábitos hay que estar alerta con dolores de cabeza constantes generados por estrés se debe evitar alzar objetos muy pesados y realizar movimientos bruscos para no sufrir de la columna vertebral un tabú que revela esta letra es el provocarse abortos pues generalmente generarán perturbaciones físicas y espirituales ocasionadas por los apico no se debe descuidar ningún malestar de salud ya que las afecciones atendidas a tiempo evitarán males mayores se recomienda estar atento ante la presencia de afecciones relacionadas con la respiración tales como el asma la pulmonía la bronquitis enfermedades de transmisión sexual como la sífilis el reumatismo el estómago problemas de la válvula mitral las vías urinarias y la vista si te gusta nuestro contenido puedes apoyarnos suscribiéndote así contribuyes al crecimiento de nuestro canal consejos de ifa en el ámbito amoroso para el año 2022 el octubagüá 2022 sugiere la necesidad de buenas relaciones amistosas y amorosas los problemas de índole sentimental durante este año pueden ocasionar afecciones emocionales que podrían hacer que las personas pierdan el norte y dejen atrás todo rastro de razón lógica y fa nos dice que debemos ser más inteligentes a nivel emocional esta letra pronostica que establecer relaciones amorosas podrían resultar complicado durante este año es necesario cultivar el respeto y los buenos tratos en todos los aspectos para evitar tener interacciones hostiles o complicadas lo más recomendable durante este año es evitar las rupturas de pareja y fomentar la reparación de las relaciones que estén atravesando por momentos de crisis ya que las separaciones podrían provocar consecuencias negativas para los involucrados recomendaciones para el año 2022 este octubagüá exige que se conserva el respeto a los mayores dentro del núcleo familiar y religioso la organización en todos los aspectos es indispensable para alcanzar el éxito no se debe usar vestimentas con rayas porque atrae presidio hay que atender los asuntos de salud a tiempo evite meterse en los asuntos ajenos no es recomendable recibir ni llevar recados de noche está prohibido entrar en casa sin autorización para evitar bochornos los niños no deben arrastrarse por el piso de la casa hay que evitar los vicios no se puede jugar ni ser jugador para no caer la destrucción y la ruina se anda con cuidado en las prácticas de brujos no se come huevos boniatos ni frutas arenosas hay que cuidar a los mayores de la casa para que no haya pérdidas debe prevalecer el respeto hacia los mayores y hacia las jerarquías con esto concluimos el análisis de las predicciones de ifa para el año 2022 gracias por visitar nuestro canal no te olvides suscribirte y regalarnos tu like de la che